Así, así, como mueve la colita, si no la mueve la tiene espantadita. Así, así, como mueve la colita, si no la mueve la tiene espantadita. Cada un poco ha sido, mueve su cola y cada día la mueves más. Volvamos todos a complacerlo, la moveremos un poco más. Así, así, como mueve la colita, si no la mueve la tiene espantadita. Así, así, como mueve la colita, si no la mueve la tiene espantadita. Es un gigante el que nos pide, que la colita hay que mover. No conflacemos con mucho gusto, la moveremos como se vea. Así, así, como mueve la colita, si no la mueve la tiene espantadita. Así, así, como mueve la colita, si no la mueve la tiene espantadita. Así, así, como mueve la colita, si no la mueve la tiene espantadita. Así, así, como mueve la colita, si no la mueve la tiene espantadita. Así, así, como mueve la colita, si no la mueve la tiene espantadita. Así, así, como mueve la colita, si no la mueve la tiene espantadita. Así, como mueve la colita, si no la mueve la tiene espantadita. Así, como mueve la colita, si no la mueve la tiene espantadita. Así, como mueve la colita, si no la mueve la colita, si no la mueve la tiene espantadita. Así, como mueve la colita, si no la mueve la colita. Por eso vamos, a dejar que vuelen nuestras ilusiones y que lleguen más allá del horizonte y que piden la semilla de la paz. Si unimos todas nuestras voces en un solo cantar y le damos importancia a la palabra final, todo puede seguir más sencillo y le damos importancia a la paz, a la paz. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, amigos, siempre somos buenos amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, amigos, amigos. Amigos, amigos. Amigos, amigos. Amigos, amigos. Amigos, amigos. Amigos, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Dame una sonrisa! ¡Dame una sonrisa! ¡Dame una sonrisa!